Agarra tus cosas y no te quiero ver mañana aquí. Estás despedido. No hay otra opción más. No hay nada que se pueda hacer. Ya no me vas a hacer. ¡Déjame contigo! ¡No, déjame vivir tranquila! ¡No te vayas! ¡No te vayas, papá! ¡No le hagas! ¡No hagas esto! Es la última vez que me pones las manos encima a mi fecha que... ¡La última vez! Lo que yo padecía era mucho miedo, mucha desesperación, inseguridad. Era más que nada ese miedo, ¿no? El imaginarme sombras, el ver sombras, ¿no? A veces uno dice, es mi imaginación, pero uno ve las sombras, uno escucha a veces que le hablan y eso me pasaba a mí. Cuando dormía sentía como que alguien estaba ahí viéndome. Como que alguien... Entonces era ese pavor de que me agarrara, tú sabes, de que le jalaran a uno la cobija, ese miedo en la noche. Busqué personas que me dijeran qué iba a pasar con mi futuro, a quién iba a conocer, qué me iba a pasar. Me tenía mucha curiosidad. Por saber mi futuro. Entonces iba a que me leyeran las cartas, incluso que me leyeran la mano y muchas veces acertaban. Entonces eso me daba como seguridad el saber qué iba a pasar conmigo. ¿Verdad? Entonces yo creo que por ahí también fueron puertas que yo abrí para que ese mal entrara en mi vida. Al venir yo aquí fui libre del insomnio, de la tristeza, del miedo, sobre todo del miedo, del pavor en la noche. Todo eso se fue. Conforme yo fui viniendo, eso fue desapareciendo. Fue algo como natural. Dejé de asistir, a desistir a esos lugares, que me leyeran las cartas, que me leyeran la mano, que me dijeran mi futuro. Pero yo paré de hacer eso y empecé a seguir las orientaciones que nos dan aquí. El peor momento de mi vida fue la infidelidad de mi expareja. Yo ahí, yo ya no quería saber nada. Yo estaba pasando por una situación muy difícil porque yo estaba siendo humillada, despreciada. O sea, yo tenía todos los defectos. Yo era una persona que dije yo, entonces, yo ya no sirvo como mujer, yo ya no quiero ni seguir viviendo. Yo ya me quería matar. Yo dije, señor, yo ya no quiero vivir más. Fui víctima de brujería. Encontré huevos quebrados en mi casa. Los problemas de ahí para acá, yo recuerdo que aumentaron más. Entonces, fue algo muy desesperante. Yo fui a que me hiciera trabajo para que mi expareja fuera bueno conmigo porque a través de las cartas me decían que él había sido víctima de un trabajo para separarlo de mí. Entonces, yo quería que a él lo liberaran de esa brujería que le habían hecho. Pero nada dio resultado. Todo empeoraba. Yo viniendo a este lugar, yo estoy libre de todo mal. Todo en mí desapareció. Yo fui liberada, fui transformada. Yo ya no padezco de insomnio. Ya no oigo voces, no siento sombras, no siento nada. Mi vida cambió. Mi vida ha sido una transformación. Yo ya no padezco de insomnio. Usted sufre con una enfermedad crónica que los médicos diagnosticaron que no tiene más solución. Usted que se pregunta porque mi vida es un infierno. Todo me va mal en la familia, en la salud, en lo económico, en lo sentimental y en lo espiritual. Usted que no duerme a la noche y cuando logra dormir, usted tiene pesadillas, con cosas raras, con víboras, con culebras, con cemitério. Usted que está ahí desesperado. Yo voy ahora a la ex bruja, que durante años estuvo involucrada con la brujería. Y ella va atender un llamado de una persona que está desesperada y necesita de ayuda. Yo vuelvo en seguida leyendo aquí nombres de personas que ya están llamando al programa pidiendo ayuda. Entonces, este ya no aguantó. Cuando lo golpeó, sintió duro que lo golpeó y lo amenazó con el cuchillo de la cocina. Entonces, él se fue y luego regresó con una docena de huevos en una tapa y se los aventó todos. Y aquí los aventó en la sala y en la cocina y en el cuerpo de ella. Entonces, de allí venimos de peor en mal con ella. Peleamos, pelea conmigo, se desespera, dice que ya no quiere. Va y trabaja, pelea con los trabajadores, los compañeros. Cada rato pelean por el trabajo, le quitan el trabajo de las manos a otros trabajadores. Sí, vea, amiga. Está tan claro que no solamente por esos huevos que le aventaron a ella la situación viene así. viene pasando de esa manera. Sino que lo que yo estoy viendo es que ese trabajo ya viene de mucho tiempo atrás. Porque usted mencionó que hubo una relación anterior que también la golpeaban. Y esta segunda relación también la golpeaban. Quiere decir que ella ya viene cargando con un trabajo que le hicieron de maldición para su vida sentimental. es un trabajo que se hace con dos veladoras, una roja y una negra. El hombre y la mujer se ponen de espaldas y se coloca el nombre de ella de la cabeza a los pies y en la negra de la misma manera de la pareja. Entonces, eso se enreda de la cabeza a los pies con un listón negro. Y viene a ponerse en un ritual cuando esas veladoras se encienden y se prepara el ritual a nombre de esta persona para que ella sea infeliz en la vida sentimental. Al terminarse esas veladoras se complete el ritual. ¿Qué pasa entonces? Viene ese espíritu que fue invocado a la vida de la persona que es su hija para que ella sea siempre infeliz en la vida sentimental. Entonces, por eso es que ella después de ese trabajo que le hicieron viene de pareja en pareja y le pasa lo mismo. La golpean, le va mal, un cierto tiempo viviendo con la persona se queda sola ahora regresó con este hombre cinco años y volvió a golpearla y quedó sola al tirar esos huevos que le tiraron que usted dice que le metieron en su cuerpo a ella quiere decir que esta persona también hacía trabajos porque cuando usted tira huevos a una persona de esa manera esos huevos ya los tiene preparados para hacer el mal a usted. Esos huevos ya vienen con un ritual para dañar su vida. Aparte del mal que ella traía de salación para su vida sentimental vienen los huevos donde viene también salación para su trabajo accidentes desesperados la persona se desespera no puede dormir dolores de cabeza constantes la persona tiene miedo en la noche para dormir quiere decir que es un doble trabajo que se vino a juntar con los otros espíritus que ella ya viene cargando de tiempo atrás de años atrás. Entonces señor obispo estos trabajos son tan fuertes que si la persona no busca ayuda de inmediato la persona va a quedar completamente en la calle desorientada atormentada como viene siendo la señora ella nunca va a conseguir ser feliz en su vida sentimental ella deja esta pareja busca otra le va a pasar lo mismo y aún peor porque ya la golpeaban va a hacer que la próxima pareja la pueda hasta matar entonces esta persona necesita ayuda de inmediato venir con nosotros para que ese mal sea quebrado completamente de raíz porque lo contrario el señor obispo si ella no viene ese mal la va a matar ella nunca en su vida va a conseguir ser feliz porque es un trabajo de años que la viene persiguiendo y estos espíritus que vinieron a tirarlo con esos huevos vinieron a renovar el trabajo que ella venía a fortalecerlo que viene de años para destruirla completamente 956 994 1936 me llamó Hasmin Defar ella dice Jomiro sombras usted ve sombras Hasmin porque usted fue víctima de una brujería aquí en la 1400 de la norte de las estruites cuando usted llegue a este viernes nosotros vamos arrancar este mal que entró en tu vida las personas que sufren con depresión que tienen insomnio que escuchan voces que les llaman clarito por su nombre y cuando van a ver no es nadie no es que usted está loco usted ve sombra porque hay un mal que le hicieron generalmente las personas costumbran ver un hombre un hombre de tapa negra una sombra como si fuera un hombre de tapa negra y la persona se cuenta a los demás van a decir que usted está loco no es que usted está loco es porque hay un mal un mal que entró en tu casa por eso su vida está destruída por eso usted sufre con enfermedades tiene piquetes pintazos en el cuerpo 1400 de la norte de las estruites Hasmin yo quiero hablar con usted y liberarla Angélica Guzmán de Alamó ajúdeme con serreiro yo no logro dormir a la noche Angélica usted va a dormir a partir de ahora yo estoy mi mano para usted y a partir de ahora Angélica coloque tu mano yo le ha dado usted va a recibir este manto este viernes Manuel Loja vive en Faro tiene problemas en la vida financeira vamos orar Manuel para que todo lo malo que hay en su vida sea arrancado como es el caso de estas personas que ustedes van a ver ahora personas que llegaron aquí perturbadas enfermas viciadas poseídas por un mal pero que fueron liberadas mi nombre mi nombre es Ivette rentería y yo fui víctima de brujería Ivette estaba llena de rencor de coraje en contra de sus padres y de la gente que la rodeaba mi vida antes de llegar al templo de los milagros yo estaba muy deprimida yo sufría mucho de yo tenía mucho coraje mucho rencor mucho odio yo tenía pensamientos de suicidio yo no podía dormir bien yo era una persona muy siempre estaba enojada siempre que tenía una comunicación con alguien siempre empezaba un problema porque me sentía con mucho coraje yo le tenía un rencor a mi un ex novio y también a mis padres tenía mucho rencor contra mis padres era también muy rebelde con ellos y siempre estaba discutiendo con mis padres siempre estaba haciendo cosas para hacerlos enojar en su desesperación Ivette entró en una severa depresión llegó a escuchar voces que le daban órdenes que se quitara la vida yo siempre pensaba que mi vida no valía nada eso es lo que siempre escuchaba algo que me decía tú no vales nada tú no tienes sentido en tu vida no vas nunca vas a ser feliz y eso me causaba el deseo de ya no vivir y de intentar de suicidarme yo intenté de suicidarme me corté las venas mi novio me engañó mucho varias veces yo me engañó él hacía drogas tras de mi espalda él tenía muchas muchachas también aparte de mí yo creo que fui víctima de brujería porque estaba saliendo con un muchacho y él tenía muchos pensamientos negativos él decía creer no creer en Dios perdón yo no quise ya salir más con él y cuando yo dejé de comunicarme con él él me dijo que nunca iba a ser feliz él creía mucho en cosas como del diablo y después de que él me dijo eso yo vi un cambio total en mi vida que yo había sido parte de brujería yo tenía miedo cuando apagaba la luz yo brincaba en mi cama y sentía que alguien me estaba viendo oía voces veía sombras y yo siempre sentía que alguien me estaba viendo por la ventana nunca estaba a gusto en mi cuarto siempre estaba viendo para un lado o el otro porque sentía que había algo que me estaba viendo todo el tiempo Yvette había perdido la esperanza nada ni nadie la había podido ayudar hasta ese momento ella se había resignado a vivir dentro de esa pesadilla pero el amor de su hermana pudo contra toda maldad y la dirigió a un lugar que tendría la cura a todos sus problemas yo llegué al templo de los milagros porque mi hermana me invitó ella estaba yendo y ella vio la diferencia en su vida y ella me invitó a ir y yo empecé a ir con ella y yo luego automáticamente vi la diferencia cuando de primero llegué al templo de los milagros al usar mi fe mi vida fue transformada ahora ya puedo dormir ya no tengo miedo siento deseos de vivir soy muy feliz ahora ya estoy con mi expareja estamos felizmente casados ahora yo he perdonado a la persona que me hizo brujería la brujería ya desapareció las ganas de cometer suicidio desapareció ya no tengo una mala relación con mis padres al contrario nos comunicamos bien yo sé que el día siguiente va a ser todo va a estar bien y me siento muy bendecida y muy feliz este viernes en la ciudad de Hueslaco usted que está en búsqueda de recibir luz paz alegría usted quiere sentirse libre tal vez usted ha sido perseguido por tantas cosas usted cree que ya es víctima de brujería de envidia y por este motivo su familia su caso su salud todo le ha salido mal este viernes estaremos usando para todos este manto amarillo como dice aquí haya luz vamos estar ministrando esta luz sobre su vida usted que ha vivido en tinieblas usted que está en su casa pero no se siente acomodado usted entre y usted ya siente una presencia mala usted va a venir este viernes para recibir una oración fuerte vamos a descargar todo y cualquier espíritu cualquier envidia brujería que ha estado tormentando su vida y su familia usted es nuestro invitado este viernes a las 10 de la mañana 4 de la tarde y 7 de la noche la dirección es la 212 Sur Pino Street en la ciudad de Hueslaco cerca de la calle Texas Boulevard ahí en su pantalla usted ve imágenes del parqueo grande que tenemos para que usted pueda venir parquear tenemos un lugar de cuidar los niños usted va a venir este día y usted va a salir transformado libre con luz en su vida 212 Sur Pino Street en la ciudad de Hueslaco hay muchas formas en que los espíritus malos entran en la vida de una persona salación entierros endulzamento voodoo sacrificio de animales si usted sospecha que ha sido víctima de alguno de estos trabajos de brujería llámenos ahora 956 994 1936 son muchas las personas que necesitan de liberación este viernes a recibir este manto ponga por favor en pantalla a producción a este manto usted va a recibir en manos este manto consagrado este manto energizado este manto que tiene la unción del poder de Dios a usar toda enfermedad de tu cuerpo será arrancado igual que Mónica Rodríguez de San Benito que dice ajúdeme consejero tengo un problema de salud Mónica a usar este manto usted será curada tengo también aquí Alex Martínez que vive en Álamo dice yo tengo un peso en la espalda eso ciertamente fue un mal que le hicieron y usted también no logra dormir verdad porque quien tiene un peso en la espalda también no logra dormir porque es un problema espiritual yo tengo aquí también a Sara Ramírez que vive aquí en Indiburgo y ella dice me ajude que tengo una enfermedad crónica para Dios nada es imposible Sara usted va a ser curada a recibir este manto Ricel Flores de la Feria ella dice pastor ajúdeme yo fui víctima de brujería Ricel usted puede venir a hablar conmigo usted vive en la Feria verdad yo quiero le ayudar Ricel yo voy arrancar este mal de tu cuerpo este viernes al llegar aquí en la 1400 de la Norte de la Etriche tenemos templos espacidos por todo el Valle ahí pasa en su televisor las direcciones donde usted puede acercarse a la dirección más cerca a su domicílio yo quiero que usted entienda que los viernes arrancamos los malo pero los días domingo cuando se blindan con el Espíritu de Dios igual que aconteceu en la vida de estas personas usted puede seguir llamando estamos aquí listos con un equipo de fe para ayudarle mi nombre es Gelacio Verdín antes de ser diezmista mi vida estaba muy mal en la vida económica el dinero no me rendía trabajaba mucho todos los días desde la mañana hasta la noche y nunca me rendía el dinero tenía muchas deudas con el hay arrest con el gobierno y a causa de no pagar las taxas no reportar debía como 5 años que no pagaba y tenía muchas multas aparte de eso debía también tíquetes con la policía por estar corriendo arrest y todo eso y muchos problemas que no podía resolver a causa de la falta de dinero ahí cuando empecé a venir en la iglesia escuché hablar del diezmo y hablaba el pastor hablaba del diezmo pero no creía mucho ahí seguí en la iglesia pero no miraba resultados hasta que después tuve que cambiar y tuve que ser diezmista y rápidamente cuando yo empecé a ser diezmista miré el cambio ahí logré tener un trabajo donde ganaba tres veces más de lo que estaba ganando y empecé a pagar todas las deudas que tenía y ahí empecé a mirar cambios hasta el punto que miré que Dios me estaba bendeciendo mucho a causa de la fidelidad que tenía que hasta después se me hacía mucho el diezmo que estaba dando y nunca dejé de ser diezmista siempre seguí pero forzado nunca lo hacía con con ese respeto o con ese amor a Dios ya después no no miraba resultados seguía todo para abajo pero como quiera no paré no paré de ser diezmista seguía y hasta después este pude empezar otra vez de nuevo empecé a ser bien como debía de ser y es como he estado viendo resultados ahora mi vida está bien bendecida estoy prosperando cada día estoy haciendo muchas cosas más estoy creciendo estoy haciendo muchas cosas que no imaginé hacer antes estoy trabajando para mí mismo ya no trabajo para las compañías y estoy siendo bendecido cada día más a causa de la fidelidad con Dios hasta que punto la envidia puede destruir la vida de una persona usted que ha sido víctima de la envidia cuántas cosas usted ya perdeu a causa de la envidia trabajo salud familia yo le pregunto usted acepta seguir perdiendo hasta la propia vida a causa de la envidia porque nosotros sabemos que por causa de la envidia se hacen los peores trabajos de brujería no sería la causa de la envidia que su hijo hoy está en los vícios de las drogas no sería la causa de la envidia que su cuerpo se enfermó después de estar viviendo con un cuerpo saludable usted está enfermo y no puede ni trabajar por eso usted va a recibir este bando de luz y toda y cualquier envidia que hicieron para su vida será de sed yo tengo aquí el nombre de la señora reina salinas de macalem que dice me ayude consejero mi hijo está en las drogas te vamos ayudar señora reina traiga una prenda de ropa de su hijo tenemos helena cerca de far problema con el hijo también muchas armadas están sufriendo con los hijos adictos a las drogas el tratamiento para la cura de los vícios la psiquiatría la ciencia para ellos son tratables mas yo le garantizo helena y reina las dos una de far y otra de macalem este problema de vício tiene cura para Dios tiene cura es un espíritu que será arrancado este viernes maximiliano cardenas de macalem dice axudele ore por mí porque estoy enfermo este viernes a recibir este manto maximiliano usted será curado Antonio Vega de Indiburgo dice yo tengo malos pensamientos estos malos pensamientos son colocados por los espíritus de muerte de los espíritus de depresión incluso yo quiero hacer una oración fuerte este viernes para usted que tiene depresión usted que me ve que es una persona que tiene hasta conquistas bienes materiales pero usted no consigue entender porque hay un vacío en su interior un vacío en su alma y nada y nadie le puede llenar este viernes en tres minutos tres minutos usted va a ser curado de la depresión aquí en Macal como en cualquier templo de la universal es parecido por todo el vaje como aparecen las direcciones en su televisor 1400 de la Norte 10 Estruite si usted quiere conversar antes y después de cada servicio estaré brindándoles una atención especial mi nombre es Marjorie García antes de yo llegar al templo de los milagros mi vida estaba destruida había mucho pleito estábamos en una situación económica muy mala sufríamos mucho siempre había discusión siempre había agredido me agredía él físicamente también había verbalmente era un infierno en nuestro hogar hubo separación pero luego después cuando ya llegamos al templo de los milagros nuestra vida fue cambiando fue siendo transformada yo empecé a buscar hacer las cadenas hacer todos los propósitos que hacía más sin embargo yo no conseguía ser bautizada con el Espíritu Santo porque yo necesitaba sacar cositas que quizás se veían pequeñitas pero para Dios no eran agradables yo no estaba en pecado pero había cosas que tenía que cambiar entonces yo empecé a buscar a buscar más y en una en un ayuno de Daniel fui bautizada con el Espíritu Santo yo recibí mucha paz recibí mucho gozo y certeza de que Dios es conmigo y que siempre Él es el que me guía y el que me dirige y esa paz vino a traer en mí mucha seguridad y confianza en Él porque no es de confiar en Dios en los momentos buenos no más sino que también en los malos entonces yo ahora veo que aunque esté oscuro al final del camino hay luz y es porque Dios está dentro de mí esa certeza yo tengo pues ahora hay mucha hay mucha más paciencia porque yo tuve que identificar ante todo lo que estaba a mí separándome de no conseguir el Espíritu Santo que era la falta de paciencia de benevolencia porque quizás tenía paciencia pero momentánea que aguantaba y aguantaba las cosas pero luego ya no aguantaba más entonces yo necesitaba hacer una longanimidad que es uno de los frutos del Espíritu Santo que es uno aprender a tener paciencia pero paciencia siempre no momentáneamente entonces todo ha cambiado porque ahora quizás pasan cosas que quizás no me gusta pero bueno al momento ya estoy bien otra vez y no como antes que por cualquier cosita guardaba rencor y eso no deja que el Espíritu Santo ya entre al corazón de uno cuando su corazón de uno por cualquier cosita eso es ser sentimental cuando uno es sentimental todo va guardando cositas entonces no hubo que liberarme de esas cosas para que así Dios pudiera entrar en mí mi bautismo con el Espíritu Santo fue una experiencia inexplicable porque aunque yo estaba antes de eso yo estaba muy presionada por situaciones que estaban pasando empecé a ver todo diferente empecé a ver que todo tenía solución y que la confianza era en Dios era empezarmente tener fe en Dios de que todo iba a ser diferente y esa es la paz que hay dentro de mí de que Él me guía que aún así pudiera entrar y sufrir que él se sabe